oh por dios oh dios mio ese es super mario oh my god he encontrado a mi ídolo voy a saludarlo lo voy a saludar super santo mario no esta vez he encontrado un poquito me lo voy a quedar hija de puta se me ha escapado mario no mario se ha ido ahora estoy muy triste sabes quién es más mierda que super mario sonic porque es erizo solamente saca juegos mal programados entonces te voy a matar que? asi que esta vez te llevará un super acerero y cuando te mates te llorarás como una niña eh eh mierda si eso quería que digas mierda ven te llevaré a la viola a una orgia asi es asi ahi morirás joder a mi me mando ir a la orgia mierda creo que nos hemos perdido 1,2,3 por alla me cago en todo lo se a mi tambien me gusta cagarme incluso en esta caja de oreja me pican la oreja eh eh pero mira este lugar tan mierdero ah eh no aqui no hay orgia por cierto pero mira aqui es horrible todo huele a mierda y que? eh 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 nada eh bueno que esperamos vamos a la orgia yo tambien quiero ir eh hacer violacion ahi esta un poco para checar a la orgia esto solo siguenme vas a pasarle un traje al lado eh ahi esta mario mario dame un autógrafo que no ahhh mario quiero un autógrafo pero porque si no me das mi autógrafo vas a morir si no dame un autógrafo no te voy a dar nada con que no eh pues te voy a matar a ti y a tu y a la princesa peach por favor es obvio osea no tienes condicion fisica apenas nos movimos unos milimetros y ya estas cansado y mira que se llevan a tu princesa bueno me da igual ahora dame un autógrafo o vas a quedar vas a pasar un mal rato ah mario no momo mio hey no oh a donde se te va ah que parte de autógrafo no entendiste ahora te voy a matar por hijo de puta super mario de mierda no eh hija puta andate del camino no no lo hare ah gracias extraño tipo que nunca habia visto en mi puta vida gilipolo ¿Estabas alejando a Mario para que tenga un autógrafo? ¿No querías venir conmigo en orgía? Lo que pasa es que Mario es mi ídolo ¡Mentira! ¡Tú lo estabas torturando! ¡Pero es cierto! Mario fue mi ídolo en la infancia, con mi consola Super Nintendo y... ¡No! No te creo, seguramente te estás diciendo mentiras, y con mentiras me refiero a putas valores de ese insentido que no le gusta ¡Eh, no, espera! ¡No! ¡La orgía! ¡Yo quería ir a la orgía! Ahora estoy triste Pero qué lindo día Aunque me gustaba más cuando todo estaba prendido a fuego La verdad ¡Surprise, motherfucker! ¡Meow! Digo, ¡meow! ¡Meow! ¡Soy un gato! ¡Joder! ¿Qué mierda te pasa? ¿Por qué ahí estás sentado como tremendo perotudo? ¡Oh! Ehh... ¡Gatito! Torturar a un famoso para que te dé un autógrafo Digamos, ¿es lo correcto? Porque yo le ataqué a un Mario porque quería que me dé un autógrafo ¿Qué perotoda eres? Eh, pero porque tienes la misma voz que Amy No, no tengo idea, ni siquiera sé que tienes Amy, pero... Pero vamos, tenemos que conseguir comida de gato para mí Porque, no sé por qué, pero solo vamos Sí, ¿en qué vamos? Sí, vamos, tenemos que irnos Eh, espera, ¿dónde conseguimos comida de gato? Oh, espera, ya sé a dónde ir, sígueme Así es, aquí debe haber mucha comida de gato enterrada Eh, ¿qué es ese terremoto? ¿Qué mierda? ¿Dónde? Eh, 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 joder ¡Un gigante!